Mi nombre es Leti Carolina García, tengo 36 años de edad, soy psicóloga, tengo una discapacidad visual debido a baja visión, me encanta pasear a espacios naturales, me encanta escribir cuentos infantiles, libros, me encanta oír música. Tengo 13 operaciones, todas en mis ojos, por lo tanto cuando me operaban me tapaban totalmente los ojos y aún así nunca fue una excusa para no cumplir con mis responsabilidades. Desde que inicié mis estudios siempre fui en colegio regular. El reto más grande más que para mí era para los docentes a nivel académico, siempre tuve muy altas calificaciones, pasé todo el bachillerato de cada por alto rendimiento académico. Siempre mi mamá me ha acompañado, tanto mi mamá como mi papá me han acompañado y me han trasladado a los diferentes sitios. Hoy en día me acompaña como mi asistente, me ayuda a escribir las fichas de los casos, me acompaña a los diferentes sitios donde tengo que ir a reuniones o atención de pacientes. Y siempre han estado ahí para mí, para ayudarme, para colaborarme, para apoyarme. Nunca me han limitado, nunca me han dicho que no puedo hacer algo, sino que han buscado la forma de que lo logre lo que yo me proponga de mil y unas maneras. Lo que más me apasiona de mi profesión es poder día a día encontrarme con personas que tienen discapacidades y que al igual que yo han vivido las diferentes barreras que pone la sociedad. poderlos motivar e impulsar a superar todas esas barreras, poderles ayudar a que sus familias comprendan que ellos pueden desarrollar otros tipos de capacidades y habilidades para lograr todo lo que se propongan en la vida. Por esta razón, soy la líder del programa de discapacidad de la Secretaría de Salud. Y esto es lo que me mueve a seguir trabajando con la población con discapacidad, con las familias y demostrar que sí se pueden hacer las cosas, que en el municipio hay mucho por lograr y cada persona con discapacidad tiene mucho que entregar. ¡Gracias!